¿Qué es el pezón invertido? Os voy a explicar qué es el pezón invertido. El pezón invertido es un pezón que, existiendo, no se exterioriza. Es decir, existe el pezón, pero está metido hacia adentro. Es un problema estético, sobre todo. Es que el ligamento que sujeta una pequeña estructura que da estabilidad al pezón está corto. Entonces lo que hay que hacer para exteriorizarlo es quitar ese ligamento, cortarlo y dar unas suturas, unos elementos de sostén, hacer una especie de estructura diafragmática para que ese pezón no revierta su posición, no se vuelva a hundir. En definitiva es un tratamiento cosmético, porque el problema es cosmético y a veces de lactación, porque claro, una paciente que tiene el pezón invertido no puede lactar. Pero lo que reclama la paciente es una solución cosmética, porque realmente es feo tener el pezón hacia adentro, pero no responde a la arquitectura normal de la mama. Es una cirugía que se hace bajo anestesia local en la propia consulta. Y los resultados son extraordinarios y de sencillez. No hay baja laboral. Y los resultados son óptimos a todas luces. Sonido de la cara Gracias por ver el video.